Conoce a Arnold. Tuvo una infancia difícil. Ahora le está recuperando el tiempo perdido. Arnold, ¿sabías que en el mundo hay 15.000 balas nucleares con una capacidad combinada de alrededor de 7.500 megatones? También deberías saber que hace 5 minutos envié una de ellas en tu dirección. No tiene sentido acelerar, Arnold. La onda de pulso electromagnético matará a todos los componentes electrónicos y los autos modernos están llenos de estos. Luego serás golpeado por la onda de choc. Incluso si esta vieja cubeta de óxido estuviera hecha de grafeno sólido que a nivel atómico es aún más fuerte que el diamante y de alguna manera milagrosa sobrevivieras a toda esta destrucción, seguirías viviendo en el infierno. Levanta tu delgado trasero, Arnold. Necesitamos comprobar qué tan lejos estás del epicentro de la explosión. Recuerda, si ves una nube de hongo, saca la mano en esa dirección y levanta el dedo pulgar. Si la nube es más grande que tu pulgar, entonces estás en la zona radioactiva. ¿Pero qué tipo tan afortunado? ¿Tienes protector solar? ¡No te ayudará, tonto! ¡Bromeo! ¡Deberías escaparte de aquí rápido! Los isotopos radioactivos en pequeñas cantidades ya han comenzado a destruir lentamente tu ADN. ¿Cómo te sientes, amigo mío? Sí, es correcto. Es un buen momento para ducharse. Evitar el contacto con elementos contaminados y el uso de procedimientos especiales de agua pueden aumentar tus posibilidades de supervivencia. Haz un filtro de agua, Arnold. Incluso la radiación más débil dará lugar a tumores progresivamente malignos. Bueno, felicitaciones. Pasaste por un ataque nuclear y ya no necesitas un disfraz de Halloween. Pero este no es el final. Si alguien en el mundo lanza un misil con una ojiva nuclear, seguirá el efecto dominó. Todas las potencias nucleares del mundo liberarán a sus perros de guerra. Luego viene el apocalipsis real, Arnold. La era de la humanidad es probable que termine. Vas a morir, mi amigo. Es hora de salir de este universo. Algo inesperado ha sucedido. ¿Recuerdas la película El doble del diablo? En la que un niño rico convierte a otra persona a la fuerza en su doble y luego envía al clon en lugar de a sí mismo a reuniones peligrosas y cosas así. Así que, sí. Necesitamos que ayudes a uno de mis conocidos. Reemplazarás a Kim Jong-un por un día. ¿Te imaginas gobernar un país con una población de 25 millones de personas que te obedecen, adoran y ensalzan a ti y solo a ti? Pero, para ser sincero, no tienen otra opción. Muchas cosas que la mayoría de la gente ve como normal aquí solo son permitidas para ti allá. Por ejemplo, usar ropa de los mejores diseñadores europeos o comer Nutella. Mientras te dedicas a asuntos estatales importantes, tu enorme casa está custodiada por un pelotón de soldados armados, una cerca eléctrica y un campo minado. Incluso una explosión de bomba nuclear será repelida por tus paredes que están cubiertas con barras de plomo. Ahora prepárate, porque nos vamos de viaje. Kim dijo que no sobreviviría haciendo esto por segunda vez y todo parece bastante sospechoso, así que vas a ir en su lugar. Tu viaje comienza directamente desde la casa con tu tren blindado personal. Su velocidad no supera los 60 kilómetros por hora debido al enorme peso de los automóviles que están revestidos con placas blindadas. Solo por hoy, todo esto está en tu poder. La cosecha de este año no tuvo éxito, como puedes ver, y 10 millones de personas pueden morir de hambre. Pero claro, aún quedan 15 millones más. Chicos, es mejor que no entren allí durante unos 20 minutos. Bueno, está bien, si eso es por la seguridad del estado. Solo el presidente puede usar el baño móvil. Todas las muestras de orina y heces se recolectan para controlar su salud y asegurarse de que ningún espía, Dios no lo quiera, se entere de sus enfermedades. La mejor habitación de toda la ciudad fue alquilada solo para ti. Y después de irte, nadie pensará que el presidente se quedó aquí. El servicio de seguridad no deja una sola huella digital o cabello de la gloriosa persona. Todos ya te están esperando. No digas nada, solo sonríe y agita tu mano. ¡Lo sabía! El presidente de los Estados Unidos no enviaría una invitación a una reunión por WhatsApp. Oye, Arnie, ¿estás seguro de que está bien tomar fotos aquí? Arnold, tengo malas noticias. Todos los gobiernos de todo el mundo han sido derrocados y ahora cada uno es gobernado por dictadores. Sí, por un lado es bueno, ya que nadie abandonará sus países y todos trabajarán por el bienestar de su país y su posición en el mundo. Pero por otro lado, bajo tales regímenes, la mayoría de la gente no vivirá en casas o complejos residenciales, sino en prisiones, porque las leyes de los países serán muy estrictas y a veces incluso muy extrañas. Puedes olvidarte de los beneficios de la civilización. Al fin y al cabo, las relaciones económicas exteriores ya no son necesarias y cada país trabajará ahora solo por sí mismo. Lo que eso significa es que si antes no había ninguna industria pesada en tu país para fabricar vehículos, por ejemplo, ahora no podrás conseguir un auto nuevo. Y todo lo que puedes esperar es una simple bicicleta, en el mejor de los casos. Y no digo que hayan desaparecido todas las redes sociales, pero ahora solo puedes tener conversaciones privadas con tus amigos en algún lugar profundo del bosque y con la radio muy alta. Y ahora, incluso si quieres cortarte el cabello, tu peinado tendrá que ser aprobado por la administración local. Y solo hay un número limitado de peinados aprobados por el gobierno. Pero lo más aterrador es que ahora todos los países sospechan de los demás como una amenaza potencial. Por eso, casi todos los recursos de cada país se invierten en la acumulación militar. Y por desgracia, un día de estos, alguien se va a romper y va a pulsar ese gran botón rojo. ¡Arnold! ¡Ha salvado al mundo! ¿Quién iba a pensar que tu daltonismo salvaría al planeta? Justo enfrente de ti está la nueva generación del DeLorean. He actualizado a este Tesla para que ahora puedas viajar no solo a otra ciudad, sino también a otro año. 1986, por ejemplo. ¡Funcionó! Estamos en la central nuclear de Chernobyl, solo unos minutos antes del desastre. Arnold, trae la cámara. Capturarás el momento de la explosión y publicaré el video en YouTube. Eso nos garantiza al menos 20 millones de visitas. ¿La batería ya está agotada? Ponlo a cargar. ¡Es un OLED europeo, tonto! Necesitas un adaptador. O supongo que aún no. Así que, todo esto es por ti. No importa. Necesitas salir de aquí. ¡Rápido! Hay un banco de energía en la cuantera. ¡Conéctalo al auto! ¡Maldita sea! Se tarda al menos 60 segundos en cargar. ¡Saca el traje protector! Con solo mirar el área, nunca sabrás que estás en una zona de radiación. Pero, de hecho, la radiación aquí es cósmica. Eso no es exactamente lo que esperaba. ¿Será que intercambiaste el bolso con alguien? Con una radiación superior a 500 Rankins, el cabello y las uñas se caen al instante. La piel se pone roja y todas esas enfermedades que tienes empeoran. Pero tienes suerte. No sentirás mucho dolor porque caerás en coma en 3, 2... Oh, ya estás fuera. Esto se debe al hecho de que la radiación aquí es de 20.000 Rankin por hora. Y esta tecnología no puede manejar esa investida. La batería ya debería ser suficiente para llegar al 2020. ¡Vamos! Nadie tuvo en cuenta que mientras se desarrollaba la carrera, Snotty Gob estarían preparándose una barbacoa. Parece que incluso la temperatura normal del sol no es suficiente para asar a la parrilla sus infames gárgaras pangalácticas. Eso está mucho mejor. ¡Ups! Las erupciones solares como estas no son buenas. Porque suelen desactivar todas las centrales eléctricas y aparatos eléctricos de la Tierra. Esto definitivamente afectará negativamente a todos los procesos vitales del planeta. Particularmente en medicina. O necesidades tan absolutamente cruciales como las redes sociales, los me gusta y los riposte. Solo los satanistas no se verán afectados. Incluso podría beneficiarlos. Y aquí está nuestra tortuga ultra rápida. Como todo lo eléctrico, el coche de Elon se averió. Lo importante aquí es no celebrar antes de tiempo. Puede que sea tonto. Pero Arnold seguro sabe cómo guiñar un ojo a la perfección. Lástima que tenga problemas intelectuales. La batería se ha agotado. Ahora estos tipos necesitan salir del desierto de alguna manera. Es bueno que a Elon ya se le ha ocurrido algo. Y es aún mejor que en su baúl tenga... ¡Oh! Un balde. Un minicohete. Y... ¿Comestibles? ¡Oh! Las patatas son una gran idea. Después de todo, una patata puede suministrar de forma estable 0.5 voltios. Se necesitarán alrededor de 13 voltios para arrancar el automóvil con motor de combustión de Arnold. Entonces con 26 patatas, un clavo de zinc y un alambre de cobre deberíamos tener suficiente para encender el auto. ¡Maldición! La corriente del cigüeñal es demasiado baja. Para arrancar el motor necesita cientos de miles de baterías de patatas. Les aconsejo que se apresuren. El sol se está poniendo y las noches del desierto son bastante frías. ¡Wow, muchachos! ¡Gran atuendo! Espero que podamos prescindir del famoso cristal azul hoy. ¡Oh! Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pernos de zinc, tornillos, monedas, esponjas, óxido de potasio, cobre y pastillas de freno. Los mezclamos todos y los conectamos al auto. Entonces tendremos una carga de batería regular. Los muchachos hicieron todo bien. Es una pena que todavía no haya suficiente potencia para conducir. Date prisa, el tiempo corre. ¡Arnold! ¡Deja de escarbar por ahí! ¡Espera! ¡Enséñame lo que encontraste! ¡Un imán! ¡Esto es exactamente lo que necesitamos, Arnold! Oye, Elon. Este no es el mejor momento para eso. ¡Ah! Es por una causa común. En 1831, Faraday realizó un experimento similar por primera vez. Para esto, necesitamos una bobina, alambre de cobre y un imán. Insertamos el imán en una bobina enrollada con cobre y lo cerramos. Movimos el imán hacia adentro y en cada bobina de cobre se genera un voltaje de 0.01 voltios. Pero debido a la gran cantidad de vueltas, todo funciona bien. Veamos cómo funciona para los chicos. ¡Wow, Arnold! ¡Sólo ten cuidado con tu dedo! Bueno, al menos sobrevivimos. Y el dedo volverá a crecer. ¡Arnold! ¡Deja el Tesla aquí! Y ahora, la fiesta continúa. ¡Oh, oh! Otra sesión nocturna de degradación viendo la televisión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Elon Musk ha lanzado un nuevo cohete al espacio. Y el espacio ha lanzado un meteorito de regreso a Elon Musk. ¡Arnold, relájate! Ni siquiera sabes qué es un meteorito. Un meteorito es un gran cuerpo celeste de origen cósmico. Su masa varía desde unos pocos gramos hasta miles de toneladas. Y no te asustes. Solo hay un caso de impacto de meteorito que golpeó a una persona en la historia. En 1954. E incluso entonces, solo golpeó a alguien en su pierna. ¡Oh! Parece que alguien se ofrece como voluntario para salvar el planeta. Y se ve que está lleno de entusiasmo. Parece que este episodio será el más corto de todos los tiempos y tendrá un final feliz. Ah, no. No importa. El mismo de siempre. Parece que nuestro planeta está a punto de ser destruido. O tal vez haya otro salvador. Podría ser... ¡Arnold! ¡Excelente! Elegiremos un atuendo para ti. Bueno, realmente este no. Definitivamente no. ¡Ey! ¡No! Este sí. Esto es lo que necesitas. Aunque... Podríamos simplemente copiar lo que hizo el proyecto DART de SpaceX. Está previsto que en el 2022 una nave espacial que pese 500 gramos se estrellará contra un asteroide llamado Didimos. A una velocidad de 6 kilómetros por segundo. El piloto automático aún no se ha instalado, así que tendrás que volarlo manualmente. Y conviértete en un héroe. ¡Oh, wow! ¡Arnold! ¡Sobreviviste! Casi como todas las otras formas de vida más bajas, como los microbios. Pero ahora hay un pequeño problema con el agua. Después de que un meteorito de 100 kilómetros de diámetro golpeó la Tierra, la onda de choque destruyó casi toda la vida en un radio de 100.000 kilómetros cuadrados. Hubo una gran liberación de azufre. Y el polvo y las cenizas de toda la destrucción se elevaron a la atmósfera superior y bloquearon el acceso de los rayos del sol. Debes estar hambriento. Es bueno que hayas guardado tu comida espacial en el cohete. ¿No había comida? ¡Eso es terrible! Porque no queda comida en la Tierra. Es bueno que estés en un traje espacial, ya que afuera hace menos 50 grados. Y no querrás caminar aquí por mucho tiempo. ¡Cuidado! Olvidé a agregar que las cucarachas también han sobrevivido. Y han mutado solo un poco. Mejor corre. Hasta el infinito y más allá. Arnold, ¿cómo diablos llegaste a ese estado? Decidiste pasar un rato en el parque, ¿verdad? Parece que este burrito estaba fuera de tu liga. Rápido, encuentra algo de beber. Arnold, espera. Solo Dios sabe lo que podría haber en esa tienda de magia. Bueno, ya que resolviste con éxito tu problema con la comida mexicana, vamos a divertirnos un poco. ¡Qué fila tan larga! Parece que tendrás que esperar un poco. ¡Oh! Arnold, no estás haciendo algo bueno. Parece que esta linda abuela necesita tu ayuda. ¡Arnold, cuidado! ¿Sabes, Arnold? Arnold, decidí venir a la morgue y darte mi último adiós. Pero... ¡Dios mío! ¿Estás vivo? ¡No! ¡Has resucitado! Bueno, parece que el elixir que bebiste funcionó. ¡Ahora eres inmortal! ¡Felicitaciones, Arnold! Ahora serás el organismo vivo más viejo de la Tierra. Tu cuerpo ahora se está regenerando. Y el término senescencia celular ahora es solo una broma para ti. Bueno, ¿y cómo piensas usar tu inmortalidad? Entendido. Cruzarás la calle en rojo. Tanteas a la chica Salazar. También ganarás el concurso de parecidos a Kenny McCormick. ¡Eso es ridículo! ¿Tienes un número infinito de años por delante y los desperdicias en esto? Arnold, después de todo, podrías estudiar todo en el mundo. Aprender cualquier arte marcial. Y por si fuera poco, incluso podrías ir a explorar y colonizar nuevas galaxias. Arnold, ¿qué tal si dejas de perder tu tiempo? Bueno, está bien. Así que tal vez durante 200 años verás todas las series de Netflix. Veo que te aburriste un poco. Además, tu casa ha comenzado a deteriorarse. Y todavía eres joven. Una de las desventajas de la inmortalidad es que tienes que sobrevivir a todos tus seres queridos. Además, el mundo que te rodea está cambiando rápidamente. Pero te retrasarás en el progreso y te sentirás superfluo en la sociedad. Todo lo que alguna vez fue importante para ti desaparecerá gradualmente. Con el tiempo, todo dejará de agradarte y sorprenderte del todo. Y eso porque ya lo has visto todo. Te deprimirás profundamente. Lo siento, amigo, pero no sirve de nada. ¡Detente, Arnold! ¡Sabes que eres inmortal! ¡Arnold! ¡Vamos a ver un programa! ¡Arnold! Ah, está bien. Te dejaré en paz. ¡Oh, Arnold! ¡Regresaste justo a tiempo! El sol se está muriendo y se está convirtiendo en una supernova. Y tienes el mejor asiento para ver la muerte de nuestro sistema solar. Dile adiós al planeta Tierra. Un buen día. Que no presagiaba ningún desastre. Arnold quedó encerrado en un hipermercado hasta el final de sus días. Tú te preguntarás, ¿por qué? Y la respuesta es solo porque... Simplemente quería encerrarlo en un hipermercado. Aquí podrás comer dulces y barritas todo el día. Y podrás conducir por la tienda en un carrito. A tu disposición hay artículos para recreación, deportes, ropa e incluso medicinas. En promedio hay 120.000 productos diferentes en un hipermercado que te proporcionarán 50 años de una vida sin preocupaciones. Pero desafortunadamente, sin electricidad, una gran parte de estos bienes se echarán a perder al día siguiente. A temperatura ambiente, toda la leche que hay en la tienda desaparecerá en solo 18 horas. El pollo, la carne de cerdo y la carne de res fresco se dañarán en un día. Los pasteles durarán un poco más. Tal vez 36 horas si tienes suerte. Podrías intentar prepararte. Podrías salar el pescado y secar el pan. Entonces su vida útil se extenderá por años. Pero, oye, aprovecha el día. ¿Verdad, Arnold? Después de una semana, las verduras y las frutas también se deteriorarán. Y tendrás que cambiar a cereales. Pero incluso solo su preparación agotará el suministro limitado de agua que puedes beber por al menos 10 años. Puedes intentar extenderlo filtrándolo a través del carbón del departamento de jardinería. Y luego limpiándolo con plata. Bien, entonces, de ahora en adelante, tu comida habitual será comida enlatada. El estofado de carne puede durar casi indefinidamente si el empaque no está dañado. Y los pepinillos y tomates en escabeche pueden ser una fuente adicional de agua. Entonces, las 3 toneladas de productos enlatados que hay en la tienda te durarán 8 años. Y luego la última fuente de alimentos restante será... ¡Arnold, mira! ¡Eres tú, pero del futuro! Espera, no necesita tu ropa. ¡Él necesita ayuda! Por eso vas al año 2050. Dios mío, ese no es el futuro brillante en el que la gente está pensando. De hecho, para el año 2050, la Tierra sufre del calentamiento global. La población del planeta ha crecido a más de 10 mil millones de personas. Esta superpoblación ha provocado una escasez de agua dulce. ¿Puedes creerlo? El planeta está al borde de la destrucción y están peleando por Pepsi. Muy bien, volvamos a nuestra misión. En 2050, todo el mundo tiene implantes cibernéticos. Y dado que los drones enemigos pueden detectar implantes a una distancia de 10 kilómetros... ¡Tú, Arnold, eres la persona más indetectable e invulnerable en 2050! ¡Tú eres quien ayudará a cambiar el curso de la guerra! ¡Soldados rebridos! Bien, Arnold, el enemigo ha sido visto en el norte. Pero el camino está bloqueado por pistolas electromagnéticas. En lugar de proyectiles, disparan impulsos eléctricos. Y la velocidad de impulso supera los 7 mil kilómetros por hora. Tenemos que encontrar refugio. ¡Rápido, baja al metro! Te escapaste de las armas, Arnold. Pero ahora hay otros problemas. Drones detectados por escáneres. Y no te preocupes, Arnold. Recuerda, estos drones ni siquiera te notarán. Solo tienes que pasar corriendo junto a ellos y apagar la energía. ¡Bien hecho, Arnold! Seguro que el futuro no estaba preparado para gente como tú. Sigue, amigo. Ya casi estás allí. Es hora de salir a la superficie. Arnold, hay muchos enemigos alrededor. ¡Ponte el exotraje! Con él, puedes convertirte en un supersoldado y viajar largas distancias sin cansarte. Y toda la actividad física se vuelve 20 veces más fácil de lo que era antes. Eres imparable ahora, Arnold. Ahora, solo necesitas averiguar los controles. ¡Arnold, no! Acabas de matar a tu yo del futuro. Bueno, no hay tiempo para llorar. Ya vienen tus enemigos. Tienes un lanzallamas. ¡Utilízalo! Oh, sí. Nadie pensó que algún día esto sucedería en Hollywood. ¡Arnold, cuidado! ¡Un cohete! ¡Madre de Dios! ¡Es un dinosaurio, Dan! ¡Oh, Arnold! ¡Me asustaste! Veo que decidiste visitar el Museo de Paleohistoria. Es realmente genial aquí. Amo este lugar. Incluso Orochimaru de Naruto está aquí. Escuché que conoce técnicas secretas de resurrección. Puede devolver la vida a las cosas muertas. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¡No! ¿Lo está usando en los dinosaurios? ¡Corran, malditos tontos! Los dinosaurios son muy peligrosos. Ya sean herbívoros, carnívoros o incluso estos dinosaurios radicales. Están increíblemente enojados. Y tú también lo estarías si no hubieras comido en 66 millones de años. Además, los dinosaurios están cada vez más enojados ahora que ven lo que les sucedió a sus descendientes en el transcurso de la evolución. Todos los líderes del mundo han declarado la ley marcial. Por desgracia, se sabe muy poco sobre el verdadero comportamiento de los dinosaurios. Parece que la mejor solución que se les ha ocurrido es contratar a un especialista en pavos rabiosos. ¡Sí! ¡Ataque! Los dinosaurios reinaron en la Tierra durante 160 millones de años. Pero la caída de un meteorito cambió el curso de la evolución y permitió el desarrollo de nuestros ancestros, los mamíferos. Ahora, solo los más fuertes sobrevivirán. Pero, ¿qué diablo se está pasando ahora? Espera. Creo que lo entiendo. Durante los últimos 66 millones de años, el clima de la Tierra se ha vuelto más frío y la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha cambiado. Parece que los dinosaurios ya no pueden vivir aquí y van a morir una vez más. ¿Qué hacer? En teoría, podríamos construir un parque jurásico. Les daremos de comer y mantener artificialmente el clima. Este lugar podría ser el lugar turístico más rentable del mundo. Y también será un proveedor mundial de huevos y estiércol. Ya sabes, caca de dinosaurio. Pero, de nuevo, un dinosaurio ordinario come una tonelada de hierba al día o más de 100 kilos de carne. Lo más probable es que los dinosaurios se coman toda la fauna del parque. Y luego probablemente empiecen a comerse unos a otros hasta que vuelvan a morir. No importa cómo lo mires, los dinosaurios simplemente no podrán vivir en nuestro tiempo. ¿De verdad quieres salvarlos, Arnold? La única opción es enviar a los dinosaurios al pasado. A su mundo perfecto. Es hora de decir adiós, Arnie. Al menos allí sabes que van a estar mejor. ¿Cuáles son tus planes para hoy? Hmm, quizás el plan para hoy sea... ¡Tratar de no morir! ¿Tienes miedo, Arnold? Pero, ¿y si te dijera que todo esto es inventado? ¿Y si te dijera que ni King Kong ni Godzilla podrían sobrevivir en la Tierra? Es bastante simple. Mira, el hombre más grande del mundo fue Robert Pershing Watlow. Su altura era de 2 metros 72 centímetros y vivió apenas 22 años. Sufría de una enfermedad llamada gigantismo. Con esta enfermedad, el cerebro libera cantidades excesivas de hormona del crecimiento. Por lo tanto, en el proceso de evolución humana, se establecieron las normas de altura y peso. Y cualquier desviación grande se considera enfermedad. Una de las mayores tensiones es para el corazón, que tiene que hacer circular 15 litros de sangre en lugar de solo los 5 habituales. Y el corazón a menudo no puede soportar una dinámica tan intensa durante demasiado tiempo. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que hay otras criaturas gigantes en la Tierra como las ballenas? Bueno, todo se puede explicar fácilmente. La densidad del agua es más alta que la densidad del aire, y es casi igual a la densidad humana. Por eso podemos flotar en la superficie del agua salada. Esto significa que el propio hábitat soporta el peso de los seres vivos. Por ejemplo, ballenas, cuyos antepasados hace 50 millones de años parecían un perro con pezuñas. Godzilla y King Kong no podrían existir en la Tierra debido a nuestra amiga la gravedad. Pero, digamos que apagamos la gravedad para permitir científicamente la existencia de Godzilla y King Kong. Bueno, todo lo que hay en la Tierra que no esté fijado al suelo, despegará al espacio. Eso incluye a las personas que, si son atrapadas al aire libre, serán disparadas hacia el más allá. Y los pocos afortunados que se encuentran en alguna habitación de algún lugar, aún pueden vivir durante algún tiempo hasta que las casas finalmente se eleven. Y al final, nuestro planeta se desmoronará por completo. Por lo tanto, para destruir a la Tierra, no es necesario esperar a una pelea entre dos gigantes. Simplemente, puedes apagar la gravedad. ¡Bienvenido al año 2100! ¡Mira a esta chica! Tiene lentes de contacto que se conectan a Internet. Puede buscar cualquier información sobre ti en solo unos segundos. Bueno, aquí morirás como virgen. ¡Vamos, entra! Este elevador espacial te elevará a una altitud de 35.000 kilómetros sobre el nivel del mar, directamente a un enorme anillo que convierte la energía de la rotación de la Tierra en electricidad. A tu derecha hay una tienda de partes del cuerpo humano. Entremos y busquemos un reemplazo para tu dedo desafortunado. Este médico puede recrear un organismo completo solo del genoma, por lo que todos los zoológicos aquí están llenos de dinosaurios, pájaros dodo e incluso neandertales. ¿Quieres un bocadillo? La impresora 3D imprime alimentos a partir de células animales artificiales, harina sintetizada y minerales. Y sabe mejor que la comida del 2019. ¡Qué mundo tan maravilloso, ¿verdad? Pero todo podría resultar bastante diferente. Guerra nuclear, calentamiento global, pandemias... Este también podría ser nuestro futuro. La ciencia es una espada de doble filo. Podemos usarla para bien o todos podríamos morir por ella.